¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos por acá Ay, 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 ay Vale, 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 vale Voy matando al SM Esta es mi ronda Esta es mi ronda Edwin, ¿crees por el joseo? Vale, esta es mi ronda Esta es mi ronda, chicos Esta es mi ronda Esta es la mía Esta es la mía, señores Cuidado, cuidado con ese camarada, eh Vale, 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 vale Me sirve No, 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 van a venir por mí como perros desgraciados ¿Sabes dónde voy a estar yo, no? Voy a estar aquí, tranquileñe Tranquileñe, tranquileñe Tranquileñe, tranquileñe Sin meterme en pedos Con nadie Voy a estar aquí Y ese güey me quería explotar Y yo soy tonto, hermano, voy a ganar esta Voy a ganar, hola, ¿eres de Play O de Xbox? Bueno, hermano, yo soy de Xbox 100% Team Xbox No, 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 no Voy a ganar esta, chicos Voy a ganar esta Está más que dicho, ¿vale? No me voy a mover de aquí No, 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 no Viene este güey, viene este güey Ole Epa, epa, epa ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo vi que lo cerré Hasta, hasta para reaparecer Me voy a tardar Hasta para reaparecer Me voy a tardar No, no, no Para reaparecer Me voy a tardar Cuidado, cuidado Que viene este güey Cuidado que viene este camarada Cuidado que viene este camarada Ahí viene el otro camarada Ahí viene el otro camarada Vale, vale, vale Vale, quedo con cuatro Quedo con... Tranquilos, tranquilos Que no pasa el cúnico Chicos, ahorita los leo, ¿vale? Quiero, quiero ganar esta ronda Ahorita los leo Déjenme descansar Bueno, más bien centrarme en esto Y ahorita los leo, ¿vale? Ya se acabó lo del hype del tren Ahorita quiero que me expliquen bien ¿De qué se trata eso? O sea, ¿me dan algo? ¿Se duplica o qué pedo? ¡Hola, amiga Eto! ¡Hola, amiguito! Mírense, güey Mírense, mírense de verde Ay, 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 ay Ay, 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 ay No puede, bros Bueno, hermano Arrasé a la gente O sea, ¿qué pasó aquí? Mamá, soy famoso ¡Ojo, Jair! Hermano ¿Qué está pasando acá? Vale, vale, vale Yo voy por acá Bueno Esa línea rosita, hermano Esa línea, ¿cómo la hicieron? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Que no alcance a ver Vale, vale Se quita mi línea, ¿verdad? Se quita mi línea Ahí estamos No, 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 no No voy a reaparecer rápido I'm so sorry, bro Así lentito Epa, epa Que corra, que corra Epa, epa Hasta para reaparecer Soy cagado Hasta para reaparecer Soy cagado Chicos Me debo de cuidar del pel Mr. Angelo Raúl Raúl ya está despachado Vale, vale, vale No, no, no Voy a estar cagadísimo Donde venga él Yo me voy para el otro lado Yo me voy para el norte A chambear No, 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 no Donde venga este güey Yo me voy para el otro lado A chambear Viene Viene el conejo Blas ¿A dónde vas, conejo Blas? No, no, no No, no, no Mr. Felt Va a ser necesario Traer una retroexcavadora Para sacarme de aquí Aquí estoy atorado Aquí estoy bien Tranquilinho No, no, no Mr. Felt Ni te apures Ay, Mr. Felt Ay, Mr. Felt Eres un cabrón No, no, no Me voy a tardar Me voy a tardar Ah, me voy a tardar Me voy a tardar No Me voy a tardar Lo que tenga que tardarme Mira, mira, mira Que he tardado Epa, epa, epa Epa, epa Ahí tiene Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Corre Ruiz Corre Ruiz Estuvo a nada Abram Abram Grande, bro Estuvo a nada Viste Vieron Aquí cerquita Estuvo de matarle Hermano Hermano Ese wey Me llega a matar Y te ju... No, hermano Estuvo a nada Wey Abram Grande, Abram Hermano Hermano Ya no vuelvo a hacer directos A las 5 Edson Es que a la gente Le conviene donar Durante el tren del hype Por ejemplo Espérate, espérate Bueno, escriba Porque me lo dejan abajo Al otro wey A ver Pueden dar un emote En el segundo dos Emotes Y así hasta llegar Al nivel 5 Pero esas recompensas Son para los que donaron Vale, vale Abram Pero gracias Abram Por esos 300 mitazos Creo que ya se quitó Lo del tren del hype Pero Abram Sigue dándole Martín Bienvenido Martín Grande Martín Bro Voy a ganar chicos Voy a ganar esta ronda Voy a ganar esta ronda Ya está Pero no debo de jugar tan cagado No, no, no Ahorita voy a jugármela Con Tokio Morokio Cuidado con la línea del SM Vale, vale, vale Está tensa la cosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó SM? Casi máquina Vale, vale, vale Ánimo, ánimo chicos Se puede ganar ¿Eh? Turbito Vale Vale SM ¿Qué pasó ahí SM? Vale, vale En este momento Estoy ganando Cuidado eh Vale, vale, vale No, no, no Mi línea Mi línea Mi línea Me espanta Al ver mi línea Hermano Puedes creerlo Puedes creer Que me haya espantado Por ver mi línea Chicos Tenemos que matar al Al Mr. Felangelo Ese güey va a ganar eh Si no hacemos algo A ver Que deberíamos de intentar Matar al Al SM ¿No? A ver chicos Está fea la cosa Pinta feo Pinta feo A ver Vale Bueno Fel Mr. Angelo Lo está asesinando Y nadie lo puede matar O sea Fel Mr. Angelo Voy por ti No, 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 no Está jugando cagado Como yo Ay, ay, ay Mr. Felangelo Muérete Atraveso mi línea Atraveso mi línea Fel ¿Dónde? No Fel Mr. Angelo Atraveso mi línea Hermanos Vale, vale Voy a brincar mi línea Lo veo necesario Fel Mr. Angelo Acaba de atravesar Mi línea Hermano Vale, vale No, tranquilos Quedan dos minutos Esta es mía Señores Esta es la buena Vale Ese me Ese me Intenta matarme Hermano Pero se viene Y se mata El solo No, no, no Ay, ay, ay Ay Que tonto O sea, me estaba encerrando Es que de verdad Tengo que ir por Por Fel Mr. Angelo Tengo que ganar Esta rondísima Hola Fel Mr. Angelo Uy, el SM Uy, el SM A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está mi copa? Fel Mr. Angelo Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Agarro turbo Ay, wiki Vale, bueno Sí, sí, sí Vale, se mató, se mató Se mató Pero igual no me sirve de nada Si se mató una vez Turbo Vale, 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 vale No, no, no No me sirve Me sirve, me sirve Pero quiten esta Si no hubiera estado SM Hermano Brincaba la línea verde Si no hubiera estado SM Bueno, chicos Voy a intentar hacer lo posible Ah, que Fel Mr. Angelo No se ha muerto Ni una vez Bueno, más que una vez Vale, ya se mató Fel Mr. Angelo Tengo que ir a matarlo A como de lugar Venga, chicos Fel, ¿dónde estás, Fel? Hey, listen Vale, Fel Aquí está Fel Olé, olé, Fel ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Eso fue falso! ¡Eso fue falso, señores! ¡Ay! El bar ¿Dónde está el bar Cuando lo ocupamos, chicos? Fel Mr. Angelo Atravesando líneas ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué, Fel Mr. Angelo? Atravesaste mi línea, hermano Vale, a ver, chicos No puedo dejar que gane Fel Mr. Angelo A ver Me tengo que ir contra él El único que no ha ganado Es Raúl El único que podría ganar Si no soy yo Es Raúl ¿Vale? Pero a Fel Mr. Angelo Me le voy Y una vez que vea Que ya no tengo peligro Por parte de él Me voy contra SM O sea, voy a intentar Les bajar la vida Lo más que se pueda A las 5, yo creo 5 y media 5 y media Es por el lag Güey Yo andaba viendo A Fel Me apareció que no Me atravesó la línea Es la perspectiva Más bien el lag Bueno, bueno, bueno No pasa nada Tomos Yo y Mr. Fel Tenemos algo acá A ver, Mr. Fel Vamos a darle Una cosita, Mr. Fel Vale, vale, vale Adiós, Mr. Fel Epa, 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 epa ¿Qué pasó ahí? ¡Quítese! ¡No pude, güey! Yo esperaba Que se quitar una línea A ver, chicos A ver, verdecito Tú no has ganado nada ¿Vale? Tienes que ir por Mr. Fel ¡Urgente! ¡Vente! ¡Epa! Tienes que ir por Mr. Fel A ver, ¿por qué Mr. Fel Y no yo O SM, ¿vale? Porque Mr. Fel Es el más crack de todos Bueno, espérate Espérate que el SM No, no, no Espérate, espérate El SM ya Le estamos perdonando Mucho tiempo, chicos Contra el SM, ¿eh? Que va ganando por ahora Vale, ya mataron al SM Fua, loco Qué tensión, hermano Qué tensión Vamos a ir por SM, ¿eh? Mr. Fel Ya se quedó con cuatro vidas Vale, chicos Vamos por SM SM se lo está despachando Al Mr. Fel Vale, 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 vale En este momento Tenemos que ir por ¡Epa! ¡Epa! ¿Eso qué ha sido? Eh, no, no ha ido Tenemos que ir por Se suicida ¡Dios! Vale, este no me sirve Vale, vale, vale Solo es matar a Muy cuidado con ese wey Vale, vale, vale Vale, SM ya Vale, vale ¡Van a venir por mí! Yo tengo que ir por Raúl Vale, vale Ahí está Raúl Ahí está Raúl Vale, chicos En este momento Ganaría yo En este momento Ganaría yo Pero como no Soy crack Ah, quedan dos minutos Qué tensión Queda muchísimo tiempo Fua No, 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 no Queda bastante tiempo Hermano Queda bastante tiempo, ¿eh? A ver Con esto Alento el tiempo Pero también Vale, vale, vale Pero el tiempo original No se alenta, vale Esto me sirve No, 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 no Ya vienen a por mí Vienen por mi cabeza Chicos Voy a empezar a ratear Voy a empezar a ratear ¡No! ¡Este wey! ¿Qué es? ¿Qué has hecho, verde? ¿Qué has hecho? ¡Me cerraste! No, chicos No puedo perder esto No puedo perder No, 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 no Vale, sigo ganando Sigo ganando Vale, vale Sigo ganando No Voy perdiendo, chicos Voy, voy perdiendo Uy, voy a perder Voy a perder ¿Verdad, Mr. Angelo? Voy a perder Voy a perder Vale Vale Ese me ha suicidado Ese me ha suicidado Y este wey también Este wey también Ah, vale Que logró salir Ahorita los leo, chicos Gracias por esos diez mitazos De ahí Te quiero, hermano Pero no No me escocetres, por favor No me escocetres Viene, viene, viene Este wey Este wey para mí Es molestia ¡Eres molestia, CM! Solo mi... ¡Es que eres molestia! No, espérate, espérate ¡Ay, ay, 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 ay! Ya llegó este wey ¡Castroso! ¡Ay! Espérate, espérate, espérate Que ya no salgo, ¿eh? Hago así Hago así Espérate, espérate Ya me encerré, creo, ¿eh? A menos que haga así ¡Ah! ¡Brinca, brinca! ¡Ah! Bueno, espérate No, no, no reaparezco Aunque sé que ya me empató el verde ¡Ey! ¡Ester! Espérate, espérate Prefiero muerte súbita con el verde Que, que, que nos empate Mr. Fout Vale, vale, vale Tranquilos Bueno, espérate, espérate Que ya me estoy poniendo nervioso Espérate, espérate Va a ganar Raúl Va a ganar Raúl No puede ser, chicos Me acaban de quitar Me acaban de quitar ¡Mi sueño! ¡No! ¡Se murió! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, chicos Me quitaron mi sueño, hermano Me quitaron mi sueño En último minuto Me quitaron el sueño ¡J, J, 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 J Hermano, me quitaron mi sueño En último momento Estaba a nada de ganar Y me empatan Ya se puso tenso esto, hermano Todos contra todos Jair, gracias por esos 10 vitazos Se puso nervioso, hermano Ya estoy nervioso Ya estoy nervioso Ya está La vida es así Soy yo, Mr. Feld Es el que mejor juega En línea letal La verdad es que sí Juega muy bien En línea letal Mr. Feld No sé qué le pasó En esta última ronda Que se estaba comiendo Ahí, ¿sabes? Se estaba comiendo cosas Que no puedo decir aquí En Twitch Pero se estaba comiendo Algo ahí sabroso O no sé si es sabroso La verdad, pero El punto es que hoy Hoy es mío ¡Hoy es mío! ¡Vengo a ganar! ¡Vengo a ganar! A ver, yo siento que Después de Mr. Feld Siento que soy el mejor yo No lo sé, a lo mejor A lo mejor me estoy equivocando ¿No, pero? A ver, de nosotros De nosotros De los que estamos ahorita aquí De los cuatro Que somos nosotros Vale, vale Vale, mira, mira, mira Mr. Feld Angelo Mr. Feld Angelo ¿Qué pasa, SM? ¿Qué pasa, maquinón? Que me querías encerrar, ¿no? Pues yo te encierro a ti ¿Cómo de que no? ¿Cómo que viene SM A por mí, hermano? No, 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 no No, 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 no Yo voy por SM SM nunca va a venir por mí Yo voy por SM No, 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 no Espérate, espérate Que viene Yo voy por Mr. Feld Angelo Espérense, señoras Espérate, espérate Espérense Que viene Chicos, también está Fue el Mr. Angelo, ¿eh? Señor SM Espérate, espérate, espérate ¿Dónde está mi moradito? ¿Dónde está mi copa moradito? Vale Mi copa moradito Está cagadito, ¿eh? No me digas que no Mira, ahí está haciendo circulitos Hermano Esto no se trata de hacer ¡Figuritas geométricas! ¿De dónde sale Raúl? Chicos, tengo que ir por ese A ver, chicos Ya me mataron Ya me mataron Lo justo sería que fueran por Feld Mr. Angelo Que ahora es el que va ganando, ¿vale? Tenemos que ir por Feld Mr. Angelo A como de lugar Espérate, espérate Aquí arriba hay muchas líneas ¡Vale! ¡Ahí está SM! ¡Esa es! Viene a por mí este wey ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo me...? ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, 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 chicos Bueno, el señor de verde El señor de verde ganó la última ronda Y se va a ir para casa temprano acá A dormir Ya le están Ya lo están despachando, ¿eh? Aquí lo suyo es agarrar Un buen turbito Caerle a este camarada de sorpresa ¡Y matármelo! ¡Adiós, Mr. Feld! Y todavía tengo el turbito ¡Epa! Vale Esto me viene bien, de hecho, a mí Vale, adiós, Mr. Feld He quedado un camarada Adiós, Mr. Feld Vale, vale Vale, 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 vale ¡Venga, a por mí! ¡Declaro la guerra a por mí! Espérate, ya sé, ya sé el truco Ya sé el truco de la vida Así, mira, pimba Me doy la vuelta Vale, vale, ya tengo el truco de la vida ¡Ya tengo el truco! ¡No! ¡No! Pero si lo estoy viendo ¿Por qué no te das la vuelta? Vale, vale Creo que voy ganando todavía No, ya no Uy, uy, uy Qué tensión, eh No, 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 no El SM no me gana No, yo puedo quedar con SM, eh Fácilmente Vale, el Mr. Angelo Tiene que venir a por los dos Si quiere empatar esto Tiene que venir por los dos No, ese güey ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Epa, epa, epa! ¡Este güey! ¿Qué pasó ahí? Vale, vale, vale ¡Voy ganando! ¡Pero cállate, Ruiz! ¡Cállate, Ruiz! Vale, vale No puedo aquí jugármela Vale, uy, a tiempo Uy, a tiempo Uy, a tiempo Vale, sal de aquí Sal de aquí, Ruiz Sal de aquí, Ruiz Vale, encerramos a este güey No viene a por mí No, creo que ya la cagué aquí Creo que ya la cagué aquí Vale, 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 vale ¡No, no, no, no! Espérate ¡No, rapidez, que rápido, Ruiz! ¡Juega esto con cabeza! ¿Cómo, cómo con los futbolistas cuando van a sacar un saque de banda y van ganando? Tranquilos Tómate el tiempo ¡Gané! ¡Gané! ¡Una! ¡Te pedí, desgraciado! ¡Esto, Ruiz! ¡Te pedí una, desgraciado! ¡Ay, ay, 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 ¡cómo la sufrí, hermano! ¡Cómo la sufrí! ¡No puede ser, hermano! ¡Me va a dar! ¡No, hoy amanezco muerto, hermano, me va a dar un infarto, hermano, ya estoy todo temploroso, hermano ¡Emano! ¡Qué difícil, güey! ¡Qué difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Emano! ¡Eh, eh, eh, eh! Gracias.